Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con EnxRauder. Vamos a seguir de otras épicas aventuras en este vasto mundo asolado y azotado y maltratado por el velo. Cosa que fue por culpa de ello, por acá va mucho, no me... en fin. Eh, ¿qué he estado haciendo? Ya sabéis que fuera de cámara hago cierta cosilla como farmear y dar vuelta y demás. Bien, el único cambio que he hecho ha sido hacerme el nuevo... el nuevo planeador. Tenía los materiales, he entrado, me lo he hecho y punto, ¿vale? Tampoco hay... aquí está, ¿vale? El planeador, el planeador avanzado. ¿Qué pide el planeador avanzado? Mira, este. Este pide... Nos pedía madera de velo, lino, cuerda y saco de velo. Me faltaban dos sacos de velo, he ido a por ello y ya está. ¿Cómo se consiguen los sacos de velo? De las plantas que nos atacan en el velo, sobre todo por el norte. Bien, ¿qué más cosas hay por aquí? Pues mira, tenemos ya muchas cosillas... Eh... Puede estar así, bueno, podemos fabricar más cosas para construir. Ojo, quiero hacer una gran construcción. Me voy a dar por un lado, pero no sé si dejar por un lado. O hacer un tipo... Tipo... Eh... Fuerte, medieval, que me molaría, la verdad. Pero obviamente, eh... No sé, algo. Pero la próxima conducción que vaya a hacer lo haré en directo. Así que ya sabéis, seguidme en Twitch. Aunque no se sale en directo en Twitch. O en YouTube. O en Twitch y YouTube, no sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, seguid con nuestras tareas. Vamos a quitarnos todo esto. Antes de seguir por aquí, vamos a quitarnos todo esto, ¿vale? Vamos a venir aquí. Que hay una raíz de velo. Y hay la ruta residencial desde antes. ¿Cómo llegamos ahí? Pues yo creo... Yo creo... Que... Por aquí. Un pilla lejos, eh. Bueno, vengo aquí. Vengo aquí. Y por aquí. O... De aquí. Ahora que puedo volar un poquito más. Vengo volando hasta aquí arriba. Y vamos aquí. Voy a intentar lado de camino, ¿vale? Voy a intentar los dos caminos. Porque también podría coger... No. Hacer así, no. Yo creo que la solución va a ser esa. Vení aquí. Sarta aquí. Vení por aquí. Esto era la cámara central de la granjera. Atravesar el campo Marchito. Vení a Villa Oeste. Y... Por aquí. El problema es que me haría falta poner por aquí algún... Mirad. Poner por aquí otra vez algún... Algún teleport. Por lo que voy a quitar de aquí alguna casa. Alguna base que no me sirve. Aquí. Este, por ejemplo. Este hogar creo yo que lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque tengo aquí esta torre. ¿Vale? Este hogar, por lo pronto, lo vamos a ir quitando. Porque tengo luego una torre que puedo hacer un sarto. Y ahora que tengo el parapente o el planeador más avanzado, pues... Pues, pues, tontería que no tengamos. Aunque aquí... Aunque esto era un buen sitio, creo yo, ¿no? Ni oteras. Bueno. No, además tenemos aquí la torre de Anzatraeta. Y aquí tengo esto. Ah, va ahí, quitado. Ha quitado, sí. Ha quitado. Vale, ha quitado. Me da falta un poco de piedra. No, digo, a ver si vienen algo, che. Me da falta un poco de piedra pasando en el altar. Cosa que no hay ningún problema. Y... Ya está. Vamos para arriba, venga. Bueno, a ver si... A ver si, por lo menos, yo creo que... Es. A ver si... No, no, yo creo que el camino es el camino. Si no, pues... Vamos a dar guarda como un tonto. No, no queda otra... Yo creo que... Bueno, sí, creo que es por aquí. Vale. No, me he venido a ver que no hay. Oh, sí. Marca de Samet. Puede ser la marca de Samet. Sí. Puede ser la marca de Samet. Que podríamos seguir por aquí. Vámonos a este, sí. Vámonos a este. Puede ser la marca de Samet, ¿eh? Puede ser. Vale, recordad que puse aquí esto. Que aquí había un cofre. Vamos a cogerlo. Y agua también. Ahora los cofres se retablecen cada media hora. He visto un vídeo que decía que no. Que entraba y salía y se retablecían. Tengo que probar... A ver si es así o no es así, ¿vale? Tengo que probar a ver si es así o no es así. Pero yo creo que no. Yo creo que hace falta... No sé. Es decir, el mundo cada media hora se retablece. Eso decía la nota de Balche. No sé si también afecta a otra cosa. Pero el vídeo decía... Esto ya se ha retablecido. Pero el tío decía... Insistía de que él entraba y salía y se ponía como estaba. Creo que eso ocurría antes. Pero a mí no me ha pasado. Coraza de hechicero. Toma ya. ¿La mejor cara que tengo? Sí. Aquí par. Vale. Vale. Si yo ahora entrara y saliera... Eh... Eh... Absolutamente... Esto se debería de retablecer. Absolutamente. Vamos a hacer las pruebas. Yo creo que no pasa, ¿eh? Vale. Acabo de entrar de nuevo. Y vamos a ver si es verdad eso. Pues mirad. El árbol vuelve a estar. Y lo he detalado antes. Lo cual puede ser indicio de que sí puede que eso funcione. También tened en cuenta que estoy grabando este vídeo el día 8 de febrero. Tal vez vosotros lo estéis viendo mucho más adelante. Y tal vez en estos días han cambiado esto. Pero al día de hoy... Al día de hoy... Se ve que si yo entro y salgo... Sí. Tela. Esto es una chitada, tíos. Lo he hecho mil veces. Esto es una puta chitada. Bueno, ya está. Venga, vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, pues... Hay que ir allí. A ver, aquí también podemos... Aquí también hay que venir. Aquí hay una raíz de velo. No voy a ir ahora mismo. Podríamos entrar por aquí, pero yo creo que no. Yo creo que se va por aquí. Y aquí está esto y esto. Vamos, esta zona está muy bien ubicada. Así vamos rápidamente ahí. A ver si llegamos, ¿eh? No... El transcurso no lo voy a grabar porque es erróneo y grabo para nada, ¿vale? Así que cuando esté cerca os lo muestro. Y ya está. Así también a vosotros doy oportunidad de poder explorar. Por cierto, me acabo de dar cuenta que en el video anterior habíamos ido a investigar una cosa, ¿verdad? Es verdad. Es verdad, colega. Esto. Esto. Lo voy a embarcar para ahí ahora después. Porque no hace falta un arco. Os acordáis. Es verdad. Es verdad. Bueno, ya que estamos de camino, vamos a hacer esto. Ya que estamos de camino. Mira, ahí hay arco. Allí hay un arco ya. Vale. Mula. Y hay un caminillo. No sé si será algún punto clave o arco. Si habrá enemigos. No habrá enemigos. Sí hay enemigos. Ah, vale. Ahí hay esqueletos. Vale, vale. Ahí hay esqueletos. Hay esqueletos. Ok. ¡Eh, perro! Eh, cuño. Me ha dado al final. Mmm. Un cofre. Bueno. Un pegamento con corrección a llamas. Arriba tiene que haber algo por cojones. Ahora. Eh. Algo para subir. Ahí tiene que haber algo. ¡Ah! Bueno. Y no hay para engancharnos. Eh, eh, eh. No hay para engancharme. Mmm. Solo esto. Me engaña. ¿En serio? O está pensado para tener el doble sarto. Sí o sí. Que diga. Ah, no tiene el doble sarto. Te jode. No tiene el doble sarto. Te jode. Te jode como Herodes. Pero soy el mago del parkour. Parkour, parkour. Eh, hámelo. Vale. Acaba de cubrir un bug. ¡Mira, mira, mira! ¡Así para arriba! ¡Mira! Coño, ¿y eso? Nada. Aquí de gratis. En medio. ¿No? Qué guay, ¿no? Aquí hay una cueva. No sé qué habrá. Voy a mirar. ¡Uy, murciélago! ¡Hostia, tú nuevo! Bueno, yo creo que no. Yo creo que ya vi uno. Yo creo que ya encontré un murciélago. No sé dónde. Muy bien. Aquí hay un cofre, aquí abajo. Mola. Con fauces de lobo. Una espada de mierda nivel 12. Vámonos aquí. Es una cueva que si la ves a tiempo te hace un avance ahí y mola. Ya está. Mola. No estoy en nada de interés. Mira, aquí hay un algo. Eh, tú. Escucha. Aquí hay un algo. Un algo ahí. Yo creo que... Y hay otra cueva. Y tú... Vende para acá. ¿En serio, tío? ¡Mamma mía! ¿En serio? Me cago en la mano, ¿eh? ¿Qué cosa más dura? ¿Cómo dura? Y luego no me da carne. La madre me parió. Y a trocito de cuerpo para hacerse una base. Hay una pequeña cuevesilla, para hacer un ojo. Y aquí hay un algo. Y aquí hay un algo. Que es un ave rata. Esto viene bien para descansar. Ahora ya que ahí se venga. Tengo que cocinar. O tengo que dormir. O lo que sea. Tipilla anoche. Duerme. Está bien. Está bien. Pero lo bueno es que estamos al lado. Así que... Podría hacerme la base por si muriera. Vale. Me he hecho... Me la voy hasta aquí. Ahora mismo. Un poquito más adelante. Aquí ya. Porque me ve contra... Con el velo. Ah. Me hace falta. Bueno. Después aquí un altar. Vale. Por lo que pueda pasar. Se está haciendo de noche. Creo yo. O lo mismo la sombra. Pero como va a ser rápido. Yo creo que no va a haber problema con nada. Así que... Vamos liote. Y si veo que por lo que sea... Se complica la cosa. Pues nos vamos afuera. Y ya está. Vamos a ver. Es una raíz del velo. Es lo que hay. Es una raíz del velo. Lo que hay. Y hay una grieta. Digo. A ver si me lo hace otra vez. Vale. ¿Veis esa flor allí? Esa es la que da los sacos del velo. Encuentro la raíz del velo. Que está por ahí. ¿Y esto qué es? ¿Ámbar? ¡Ámbar! ¡Qué joder! ¡Hostia! Pues me hace falta ámbar. Pásame. Voy a coger un poquito de ámbar. Bueno. Yo creo que ya. Te lo he cogido 25. Yo creo que tengo más tarde para lo que me hace falta. Pero que me importa llegar a la raíz. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Ah. Va a estar arriba encima. Me está diciendo que va a estar arriba. O hay una gruta. Hay una gruta. Vale. Guay. Hay una gruta. Vamos a morir seguramente. Mira. Allí está. Vamos a descansar. Y vamos a tomarnos. Mira. Vamos a tomarnos. Este. Me da más vida. Este que me da más inteligencia. Y ya. A ver. A tu casa. A tu casa. A tu fucking casa. Bien. Mira que a veces hay un cofre incondido. Esto es más. Hostia. Pues sí. Voy a. La música de la polla. Voy a coger y voy a. Voy a. Mérate que quite esto. Voy a coger y voy a. Talar. Bueno. A picar un poco más de. De eso. De que se quita primero. La mierda. Esta. Que me ven. Por culo. Ata. Allí han ido. Lo he dicho. Voy a picar un poquito más de esa porquería. Oye. Esto. Esto se puede picar. O te mata. No. Te imaginas. Voy a picar un poquito más de esto. Vale. Bueno. Ya he picado. A través hemos roto el arma. O el arma. La herramienta. Vámonos a la base. Deja la cosa. Dormir. Y ya. Vamos a retomar lo de ayer. No. Lo de ayer. Lo del último vídeo. Esto. Ahora. Joder. Digo. Hay un ovni. Leche. He visto una luz como si fuera un ovni. Hay un ovni en el cielo o algo. No sé. Un ovni. Un objeto volador no identificado. O ahora se llaman. UF. Da igual. Dame 30 ahí. Y que aquí decimos ovni. No decimos ovni. Por eso he dicho. Hay un ovni. Usamos la N. Y es ovni. Que tonto soy macho. Mira. El conjunto de magos. Puedo hacérmelo. Vale. Por lo menos. Mira. Coraza de mago. Pantrón de mago. Creo que lo único que me faltaría. Que no tengo mejor. Es. Mira. Tiene una manada. Multiplicado de daño. Maná. Maná. Y maná. Ahora bien. Me pregunto. Lo que me he encontrado. El peto. Que tengo puesto ahora mismo. Es. 30. Y no sé. 61. Voy a verlo. Para ver si es mejor o no. Sí. 31. Pero no me da propiedad de mágica. Mira. Mayor límite de destrucción. Este me da 15. Este hechicero. Hechicero. Arquimista. Y hechicero. Y esto. Arquimista. Vale. Hechicero. Pero es mejor que es lo que yo tengo. Lo que puedo fabricar es mejor. ¿Por qué estos magos no hechiceros? Tiene la misma propiedad. Pero me da más maná. Pues me lo voy a hacer. Porque aunque he encontrado. Es que igual. Yo creo que si me lo hago. Lino. Lino tengo un montón. Sí. Lino tengo un montón. Vaya a ver. Lino. Gracias a que he estado haciendo lino. Tengo un montón. Adiós. ¿Qué pasa? Si tengo aquí el lino. O está aquí el lino. Yo tengo el lino. Voy a buscar el lino. No tengo yo el lino. Aquí está el lino. Me cago en la... Es que lo tengo todo mezclado. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Mago. ¿Vale? Mago. Nivel 13. Vamos a volver a mirar a nuestro equipo. Que está para nivel... Para nivel... 13 también. ¿Veis? Pero no me da propiedad de mágica. No me da ninguna propiedad. Ningún buffo. Este sí. El G0. Este sí. Me lo voy a hacer todo. Voy a empezar por el sombrero. El peto. Me da más maná. Daño mágico. Maná. Y me da regeneración de maná. Pero me pide lino. Lo bueno. Que pues todo va a ser malino. Así que sin problema. Vamos a ver entonces la diferencia que hay. Vamos a ver el personaje. Si ponemos aquí encima. Le dice cuándo podemos equipar. ¿Veis? El mío. El mío. Pero esto me da maná. El equipo. Es verde. Mago mío. Qué cosa mordida. Qué feo. Es que... Es que... Es que feo de cojones. Me cago en mi vida. Lo bueno que me da propiedades. Así que... Venga. El sombrero. Este. Vale. Los guantes me los he podido hacer. Sí. Esto. Y yo creo que ya. Venga. Vamos a dormir. Y ahora cuando tengamos el lino hecho. Pues seguimos. Mira. 27 lino. Bien. A ver. Recordad también que... Las mejores armaduras son las que nos podemos encontrar. Porque se pueden mejorar. Las que yo me he quitado. Si doy cuenta. No se puede mejorar nada. No sé si las armaduras se pueden mejorar. No me acuerdo. Oye. Al final no me he equipado. Ah. Vale. Vale. Arquimita. Esto no es. Calla. Esto no es. Vale. Vale. Este. Vale. Este es lo mismo prácticamente. Vamos a crear entonces. Lo que nos faltaría. El pantalón. Y la bota. Vale. Pues ya está. Aquí vamos. El pantalón. Aquí par. Que... A ver. Este me mola más. Mayor límite de reducción de daño de la armadura mágica. Y me da más 18 de maná. 15-15. Es que... Es que es lo mismo prácticamente. Me da más armadura. Mayor límite de reducción. Un 2%. Vamos a dejarlo así al mismo. Vamos. Aunque así lo voy a guardar por si acaso. Vale. Venga. Vámonos al liote. Me voy a llevar un arco. Eso sí no lo he reventado todo. Cago la otra. Voy a guardar un arco. Me he puesto a reventar todo. A ver. Que puedo hacerme uno. Mira. Tú te lo he logrado. Venga. Hacerme un arco. Pero... Creo que lo he reventado todo. Ya te lo digo. Me cago en la... Bueno. Pues voy a hacerme un arco. ¿Qué remedio? Oye. Mira. Ya puedo hacerme la mochila más mediana. Wow. Pues mira. Pues lino. Lino y piel seca. Piel secada. Pues la piel secada es fácil de hacer. De hecho tú vas a irnos ya piel secada. Era esto. Y sal. Ah. Me falta sal. Sal. Tengo un montón. Ahora tú. Venga. Pues lino tengo. Me falta piel secada. Seguramente tenga piel seca. Pero creo que la... Usé... Para hacer... Y tenía la justita. Así que no sé dónde la tengo. La piel me refiero. ¿Os podéis creer que no tengo ni un arco? ¿Os podéis creer encima que no puedo fabricar arco? ¿No me debería de dejar la exploradora hacer arcos? No sé. ¿Por qué no me deja hacer arco? Armas. El pabellón. Escudo. Uy. ¿Esto? Escudo fantasmal. Hostia. Legendario. Este culo mágico te permite protegerte del ataque físico. Para protegerte y consumir una vigor. ¿Y qué diferencia hay entre este? Entre un... Un... Un pabellón. No sé. Ven, no hay arco. No sé. Es raro esto. Ah, un pico de cobre. Ah, ya puedo hacer un pico de cobre. Otra bonita. Mal para poder picar mejor. Y un gacha de cobre. Bueno. Si ya se me apupa. Me puedo hacer un arco rudimentario. Vale. Yo mismo. Voy a hacerme uno. Porque qué me hace falta para eso. Me hago uno. Y así puedo hacer la mierda esa. Acordé que no podía. Lo mismo lo estaba yo haciendo mal. Pero... Es lo que toca. Vamos a ver si podemos ir haciendo eso. Eh... La mediana. Me falta una. Venga, vamos a parar un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Venga, mochila mediana. Equipar. Más espacio. ¿Y tú? Ah, dame el culo. Vale, muy bien. Let's go. Ah, más cosilla. Y el arco. Vale. Bueno, vamos a saltar. Ya sabéis que por aquí... Es... Ahí enfri... ¿Dónde era? Ahí. Ahí enfri... Muy bien. Ahí enfrente. Ahí justamente. ¿Dónde la llama ahí? Yo no me acuerdo cómo llegué. No voy a engañar. Si tuviera el impulso ese llegaría. Pero bueno. Ah, ubicación debajo. Sí, en serio. Está debajo. Bueno. No me acuerdo de eso. Es que hay cosilla. Ah, mira. Pues no lo he recogido esto. Qué guapo que hay uno ahí. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Que estaba esto debajo. Ah. Y así me acuerdo yo. Es verdad. Que está aquí debajo. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a repetir lo de ayer. Vamos a ver si no me da mucho por culo. Aquí la peña. Hostia. Hostia. ¿Me ha ganado tanta vida? Dime que es un crítico y no me diga que tengo muy poca defensa. Porque si no me cambio de armadura ahora mismo, ¿eh? No, todo era. Era personaje. Defensa, 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 defensa. Defensa. Uf. No tengo ninguna resistencia. Cortante ni perforante. ¿Qué hago la medida? Bueno, hay que tener cuidado. Dos. Dos. A nivel mágico sí tengo mucha defensa. Pero a nivel físico... Me revientan. Vale, cogemos cosilla por aquí Pero lo mismo que hicimos la otra vez, vamos, prácticamente Cogí y yo Por aquí Por aquí, que lo dejo aquí porque me van a venir ahora Vámonos arriba, activar el botón Bueno Bueno Level Tengo algo chulo para... Un 5 Un 5 Casi nada Interesante Un 5 Mirando a punto Amigo Comparar A distancia Mientras te has ruido al cielo Vale Poder... Vale, y esto Se activa una explosión que inflige daños de fuego a corta distancia Y esto Esto Vale Vale Ok Me han dado flecha amenada Ese Venga Cogemos todo Todo Que no se diga que gratis ¿Eh? Todo Vamos a comer Que no nos falta de nada Y aquí está el problema Que yo al pisarlo Si daba con esto Vais Y con esto Pues no llegaba Pero si Lo digo con esto Es verdad Tampoco vale Hay que se rompe Vais Pues ya está La hemos cagado La hemos... El mismo puedo dejar ahí encima algo El mismo El mismo me voy dejando algo ¿Eh? ¿Y si? ¿Pero le voy a dejar algo? No, es que Es verdad Es que no puedo tirar nada Oye, por aquí No había una poción De esa Oye, así Quita mucha... ¡Hostia! ¡Me he quedado atrapado en la pared! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me he quedado buggeado en la pared, tío! ¡Para esta puta mierda! ¡Me he quedado buggeado en la pared, colega! ¡Buggeo en la puta pared! ¡Te cagas las patas abajo! No es que aparezco aquí Pero, coño Es que hay una puta La buggeada en la pared Para apoyar el rollo Yo! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Mierda a la pared, tío! ¡Buggeo en la pared! ¡Buggeo en la pared! ¡Suscríbete! ¡Te ves la balaga! ¡No es normal! ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Pega, ¿no? Muy bien. Y me venido sin pociones. ¡Uf! Vale. ¡Mama mío! ¡Pega! De verdad, ¿pegan así por mí o pegan así porque aquí son macabrones? Si no vaya a ida de olla, ¿eh? Si no vaya a ida de olla. Voy a pensar, ¿cómo coño hago esto? Pues en realidad, ahí hay... ¿Imagina que te has buggeado? Hay que dar... El problema es que se está dando a la puerta. El problema es que se está dando a la puerta. Oye, ¿podré reventar esto? Vaya. Vale. Si puedo reventarlo, ¿sí? Me voy a ir por culo. Vale, vale. Vale, padre, pastor. Tampoco es que me haya dado nada de otro mundo, ¿sabéis? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira qué hay. Vale, vale, pastor. Miren, que están ahí afuera, esto que no son los guapos, trae yo. 32 de potencia. Es el mismo que tengo yo. 34. Vale, aumenta la panada. Vale, mira. Tiene 34, aumentada. Y esta cuando lo aumente yo creo que va a ser mejor. Y si me haces 16 y esta 14. Mmm, interesante. Bueno, cómo no. Uf. O me encuentro una poción del velo. Esto va ahí, vamos. Vamos a acabar pronto. ¡Coño! ¡Coño! Es guapo cuando echa doble, ¿eh? ¡Cabrón! Poco que tengo, encima me ha echa mierda. Vamos a morir por el velo. Vamos a morir por el velo. La otra vez que vine me dieron en mitad de... en mitad un... una próxima masa de velo. Está bien, no. Me han trolleado. Me han trolleado. Bueno, si muero... eh... recordad que... voy a salir aquí. Así que... vamos a morir. ¡Qué remedio! ¿Has hecho la cosa? No me han dado nada. No me han dado nada. Me dieron la otra vez en mitad de camino... una próxima de esa del velo. Esta vez no me han dado. Son unos putos cabrones. Pero bueno, ha sido la vida. Esto es muerto. Esto es muerto. Y esto es muerto. Me curo. Me curo. Y vamos al lío. Otra vez. Venga, cogemos todo. Vamos por aquí. Voy a mirar aquí lo que hay. No, no... no podemos llegar. Es la típica zona que dice... Yo creo que es la típica zona de regreso. Eh... Hemos cambiado. Mamia. Vale. Saquear. Opciones. Me mola cuando rompo algo como se hacen por ahí a ranilla. Eh... No hay nada. Hay mierda. Mando una cosilla que mola. Que es esto. Voy a ponérmelo ya. Así tengo más daño mágico. No me va a aumentar el velo. Porque ya estoy dentro del velo. Es para antas del velo. Pero bueno. Ahí está. ¿Y esto de ahí? Digo, bueno, pues si hubiera algo escondido. Me ha dado. ¿En serio? ¿Qué me ha dado? Me cago en la vida. Me cago en la vida. Bueno. Por ahí se va. Un cofre. ¿A qué ponemos aquí? Bueno. Ahí suena a peligro. Aquí es donde no podemos subir. Se va eso. Leche. El cofre. Joder. Y hay mierda. Encima me ponía eso ahí. Aquí hay... Bloqueo. Erosionía. Erosión. Erosión. Vale. ¿En serio? ¿Esto es que era aquí? ¿Una nada más que vení? ¿Eh? ¿Una nada más que vení? ¿Ya está? Aquí. 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 Aquí tiene que haber algo. Aquí. ¿Aquí? Essi. ¿Quién? ¡Aquí! ¡Aquí! Vale Fuck Vamos a poner Esto sin matarme Sin matarme Ah, te has muerto Mierda Tapa acá el cofre Coraza de arquero Me cago en tu madre Me da una mierda de coraza de acero Cuando encima voy a morir ya Cabrones Ni para irme Ni nada me da Ah, bueno, mira Si muero Voy a morir aquí Ah, bueno, verdad Que esto me retablece Menos más Vale, vale Me callo Me callo Puedo seguir investigando por aquí Pero soy, en serio Soy una panda de cabrones Leche Muy bien Qué guay Bueno, chicos Pues Voy a meticar por aquí A ver qué hay Y Más para saquear Aquí ya hemos estado Vale Ahí saqueo Ahí saqueo Ya está Pero bueno Le hemos matado Claro que importa Le hemos conseguido Una varita Por cierto Uh Núcleo de varita congelado Para que daño hielo Joder Para que daño hielo Leche Pero quita Quita mucho más que esta La probaré La pondré aquí Para probarla A ver qué tal La probaré Lo he dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo The Unroader Voy a seguir probando un poquito más Y ahora En el siguiente episodio Iremos pues A otra ubicación del mapa Para seguir desbloqueando el mapa Y más aventuras Chau 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 Chau